Es la llamada píldora del día después, desde hoy de venta libre en las farmacias. La píldora poscoital no es abortiva, evita que se fecunde el óvulo o que se implante en el útero. Las mayores críticas a la libre dispensación han llegado porque ahora queda fuera del control médico y porque pueden comprarla las menores de edad. Lo primero, darle un tipo de información a la cosa, para qué se debe utilizar y en qué condiciones lo debe utilizar. Y luego evitar que no lo consideren como un método de anticontactivo, sino que es una necesidad esporádica. Cuesta algo menos de 20 euros y no es un anticonceptivo habitual. Es efectiva en las 72 horas siguientes a una relación sexual sin protección. En España se vendía con receta desde 2001.